Tu Padre te recompensará. Primera lectura. Lectura del Segundo Libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 14. Dios había planeado llevarse a Elías al cielo en un remolino. Ese día, Elías y Eliseo salieron de Gilgal, y Elías le dijo a Eliseo, Te ruego que te quedes aquí, porque Dios me mandó ir a Betel. Pero Eliseo le contestó, Te juro por Dios y por ti mismo que no te dejaré ir solo. Así que los dos fueron a Betel. Entonces se fueron los dos y se detuvieron a la orilla del río Jordán. Cincuenta profetas los habían seguido, pero permanecieron a cierta distancia de ellos. Entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua, y el agua se separó en dos. Los dos cruzaron por tierra seca, y enseguida Elías le dijo a Eliseo, Dime qué quieres que haga por ti antes de que nos separemos. Eliseo le contestó, Quiero ser el que se quede en tu lugar como profeta especial de Dios. Elías le dijo, Me pides algo muy difícil. Sin embargo, si logras verme en el momento en que Dios me lleve, recibirás lo que pides. Pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras ellos iban caminando y conversando, apareció una carroza de fuego tirada por caballos de fuego, y separó a los dos profetas. Entonces Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo vio y gritó, Mi maestro, mi maestro, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. Después de esto, no volvió a ver a Elías. Entonces, Eliseo tomó su ropa y la rompió en dos para mostrar su tristeza. También levantó la capa que se le había caído a Elías, volvió al río Jordán, golpeó el agua con la capa, y dijo, ¿Dónde está el Dios de Elías? Al golpear el agua, ésta se dividió en dos, dejando libre el paso, y Eliseo cruzó por tierra seca. Salmo de hoy. Salmos capítulo 30 versículos del 1 al 5. Dios mío, yo alabo tu grandeza porque me salvaste del peligro, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Mi Señor y Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Me salvaste de la muerte. Estaba a punto de morir y me libraste de la tumba. Ustedes, los que aman a Dios, alábenlo y cántenle himnos. Cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa, pero cuando ama, su amor dura toda la vida. Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. Evangelio de hoy. Lectura del Evangelio según Mateo capítulo 6 versículos del 1 al 6 y del 16-18. Cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto. Y Dios el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, peínense bien y lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Reflexión Queridos hermanos y amigos, A través de la lectura de hoy, encontramos un llamado profundamente relevante, uno que Jesús nos presenta con claridad y propósito. En un mundo cada vez más inclinado hacia la validación externa y la visibilidad de nuestras acciones, se nos invita a explorar la profundidad de nuestras motivaciones espirituales. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es nuestra fe un espectáculo para la admiración de otros? ¿O una expresión auténtica de nuestra relación con Dios? Cuando practicamos la caridad, la misericordia y cuando nos dedicamos a la oración, cuando elegimos el ayuno como disciplina espiritual, nuestra fe crece. Por este motivo, es esencial que revisemos nuestro corazón diariamente. Jesús nos advierte contra la práctica de nuestras obras de fe con el objetivo de ser vistos por otros. La verdadera espiritualidad no necesita de un escenario ni de espectadores. Requiere, en cambio, un corazón entregado completamente a Dios, donde cada acción, por privada que sea, está impregnada de un deseo sincero de acercarnos más a Él. En este sentido, se nos llama a cultivar una disciplina de humildad. La humildad no es negar nuestras virtudes o capacidades, sino reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Cuando damos al necesitado sin esperar nada a cambio, ¿lo hacemos de manera que nuestra mano izquierda ignore lo que hace la derecha? Cuando oramos, ¿buscamos un rincón retirado donde sólo Dios nos ve? Cuando ayunamos, ¿mantenemos un semblante alegre ocultando nuestra disciplina a los demás? Estas prácticas no son meramente rituales externos, sino oportunidades profundas para alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Estas prácticas nos purifican, nos refinan y fortalecen nuestra fe, alejándonos de la superficialidad y dirigiéndonos hacia una vida más auténtica y verdadera. Por tanto, queridos amigos y hermanos, les desafío a vivir una vida de fe que trascienda la superficialidad de la apariencia, que nuestras prácticas espirituales sean un reflejo de un corazón verdaderamente entregado a Dios, que cada acto de amor y misericordia, cada oración, cada ayuno, sea un paso más hacia una intimidad más profunda con nuestro Creador. Es mi deseo que a partir de hoy seas inspirado a actuar y a vivir una vida transformada por Dios. Que nuestra fe no sea un espectáculo para los ojos humanos, sino una ofrenda de amor hacia Dios que ve en secreto y recompensa en público. Oración final. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, con corazones agradecidos nos dirigimos a ti, reconociendo tu presencia constante y tu sabiduría infinita, como revelas en tu palabra. Gracias, Señor, por las enseñanzas de Jesús. Ellas nos guían hacia una relación más profunda y genuina contigo, alejada de la mirada y el aplauso de los hombres. Le damos gracias, Señor, por recordarnos que nuestra fe y nuestras prácticas de devoción, como la oración, el ayuno y la misericordia hacia los demás, deben emanar de un corazón puro y estar dedicadas únicamente a ti. Nos enseñas a buscar, no la aprobación de los demás, sino la tuya, que es mucho más valiosa. Le pedimos humildemente, Dios de sabiduría, que nos ayudes a interiorizar este mensaje en cada aspecto de nuestras vidas. Ayúdanos a evitar la tentación de actuar para ser vistos y, en su lugar, fortalece nuestro deseo de vivir con integridad y autenticidad. Que nuestra motivación en todas nuestras obras de fe sea siempre el amor genuino hacia ti y hacia nuestro prójimo. Señor, guíanos para que nuestra práctica de la justicia hacia los demás sea un reflejo de nuestra conexión contigo allí, realizada en secreto, donde sólo tú ves y conoces la verdad de nuestro corazón. Que esta conexión íntima contigo nos lleve a una espiritualidad mayor, que no disminuyamos su intensidad, sino que profundicemos nuestra comunión contigo a diario. Le pedimos que nuestra búsqueda de la rectitud sea siempre acompañada de humildad y gratitud, que cada acto de oración, cada gesto de amor y cada periodo de ayuno sean puertas que nos conduzcan a una mayor cercanía contigo, libre de cualquier pretensión o falsedad. Gracias, Padre, por amarnos con un amor tan grande que nos invita a vivir en sinceridad y verdad, que podamos responder a este llamado con corazones alegres y dispuestos, que nuestra vida sea un constante testimonio de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Querido amigo, vive tu fe con sinceridad, lejos de los reflectores y deja que tus acciones hablen por sí mismas. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar like a este mensaje, dejarnos tus comentarios y compartir con aquellos que están cerca de ti para que también puedan ser edificados con este mensaje. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Bendiciones. 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 Bendiciones.